Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía No me pidas que deje de quererte No me pidas que deje de quererte A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr Les juro que es mentira Les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comparar Digan quien ha visto un signo de pesos Que le ponga precio a la vida y al tiempo Diga quien me vende Para regalarles una nueva vida A mi madre y a mi padre La pobre de mi madre Se durmió pensando En un nuevo mañana Y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos Para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con milpa y ganado Fue lo que tantos años Añoro mi padre Digero maldito Ahora que te tengo De nada me sirves Y ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano Por el camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano Tomados de la mano Por un camino al cielo Ahora que tengo todo Lo que pa' mi quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo ellos Ya no los tengo ellos Verás que no he cambiado Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!